Difícilmente las películas que hablan de videojuegos funcionan en el cine. Son casos muy específicos como Super Mario Bros. o Ready Player One las que han triunfado verdaderamente. Pero Gran Turismo tiene algo diferente. Un factor que la aleja del montón y la pone en un lugar privilegiado. Es una historia de la vida real. Si tú tienes un sueño en la vida, tienes que ver esta película sí o sí. La historia comienza con un chico llamado Jan apasionado por el videojuego de Gran Turismo. Un simulador hiperrealista de conducción de automóviles en PlayStation. El sueño de este chico era un día poder correr en la vida real estos sofisticados autos. Sin embargo, su familia, en especial su papá, no veía con buenos ojos la idea de que jugando videojuegos lograría algo en la vida. La historia de muchos de nosotros. Prácticamente nadie creería en él hasta que un día llegó una de esas oportunidades que te tocan a tu puerta una sola vez en tu vida. Un ejecutivo decide plantearle la idea a PlayStation y a Nissan de seleccionar a los mejores videojugadores de Gran Turismo y entrenarlos en las ligas mayores de automovilismo en la vida real. Al inicio todo esto parecía una tremenda locura. Porque una cosa era simular que conduces en medio de la lluvia cuando estás dentro de tu casita, en un lugar controlado, a hacerlo en la vida real en medio de las inclemencias de una pista con conductores profesionales, cargando en tus manos con el peso de un verdadero automóvil. Sin embargo, esta historia fue 100% real y no solo llevó a Jan a triunfar en las pistas más sofisticadas y exigentes del planeta y a circuitos que solo los pilotos más exigentes podían correr. Ejemplo, la famosa Le Mans en Francia, donde los participantes conducen por más de 24 horas ininterrumpidamente, no importando el clima. Obviamente, llegar ahí no fue nada fácil y la película expone todas las vicisitudes, problemas y el drama cuando ni tu propio padre cree en ti. Esta película, la verdad a mí en lo particular, me rompió completamente porque posiblemente, no sé, muchos de nosotros hemos estado en esa situación donde tu familia es la que menos te apoya para lograr tus sueños y todavía te tienes que enfrentar al escrutinio y la incredulidad de un nicho tan competitivo como es el automovilismo. Y esto puede suceder en cualquier cosa que te guste en la vida, ¿no? Por ejemplo, puede ser la música, puede ser que hagas videos de YouTube o incluso quieras ser el primero en pisar Marte. Pero siempre habrá quien no crea en ti y quiera apagar esos sueños para que te conviertas en una oveja más del sistema, a veces por miedo, a otras por protección o simplemente por envidia. No importa si no estás familiarizado con los videojuegos o si no te gustan los autos, Gran Turismo es una gran película que todos deberíamos de ver para no olvidar que los sueños se pueden cumplir si trabajamos en ellos constantemente y apasionadamente. A mí en lo particular me sacó la verdad la lagrimita un par de veces, me identifiqué muchísimo y empaticé con la historia del personaje principal, además de que los giros son sumamente dramáticos y si eres una persona emocional, estoy seguro de que vas a vivir en carne propia cada vuelta y hasta vas a gritar de la emoción o aplaudir posiblemente, sobre todo en la parte de las carreras. No pudieron elegir a mejor actor que David Harbour en el papel del entrenador porque es sumamente intimidante ver a este hombre de casi dos metros entrenar a jóvenes que, bueno, él fue el primero que dijo yo no creo en ellos. El regreso también de Legolas o mejor dicho de Orlando Bloom en esta película, al igual que la del chico Jan, que la verdad lo hacen bastante bien, pero creo que hay un punto que define esta película, un antes y un después de lo que pudo haber sido y de lo que fue, que es la dirección de Ney Blomkapp, para que esta historia obviamente funcionara y tuviera un alma verdadera separándose del montón. Y créanme que yo mismo entré a la sala teniendo mis dudas y mucha gente yo siento que no le tenía fe. Sin embargo, Gran Turismo va poquito a poquito increchendo cada minuto de la película y aumentando esa adrenalina hasta llegar a un clímax que estoy seguro que mantendrá a más de uno al borde del asiento. No se pierdan esa oportunidad de ver la película en la pantalla más grande de su localidad porque realmente vale la pena el boleto. Mi calificación para Gran Turismo de Jugador a Corredor es un 10 cerrado. Simplemente porque para mí fue un recordatorio de tú puedes, no desistas de tus sueños, no te des por vencido, a pesar de las vicisitudes, de las complicaciones, de lo difícil que parezca todo. Porque si estás ahí haciendo eso que te gusta, te apasiona, posiblemente en algún momento lo vas a lograr. Este chico tuvo la oportunidad en un millón de lograrlo y en la vida real, como les digo, canalizarlo como pocos. Simbiotizarte con la máquina, el cuerpo y el alma y romper todas las reglas habidas y por haber del automovilismo de ahí para adelante. O como dicen por ahí, entrar en el flow y romper la matrix misma. Miren, posiblemente Gran Turismo no es tan perfecta. Sin embargo, creo que más de uno le va a llegar emocionalmente. Y en mí rompió algo que necesitaba salir, sobre todo esa parte de la relación padre-hijo, ¿no? Que no creen en ti, cosas así por el estilo. Y al final de cuentas tú demuestras que puedes salir adelante. Y no por demostrárselo a alguien más, simplemente porque amas y eres apasionado de lo que estás haciendo, de lo que te gusta, ¿no? En fin, creo que si tú eres un emprendedor, una emprendedora y tienes un sueño en la vida, esta película es la tuya sin importar si te gustan los videojuegos o no. Muchísimas gracias por ver este video. Y si te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita. Puedes apoyarme también dejando un super chat. Es el corazón con un signo de pesos que verás ahí abajo. O simplemente compartiendo el video. Mi nombre es Ness. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye. San Luis Show.